Oye, veo a mucha gente con muchas ganas de que retenga Roman Reigns y me sorprende, la verdad ¡Tú eres uno de ellos! Levanten la mano los que, primero de todo, reconozcan al jefe tribal, y segundo los que quieran que retengan Yo tengo un problema y yo lo digo siempre y tú te lo contaste 50 veces, a mí me jode mucho que cojan y te digan ¡La historia de God y no sé qué! No sé cuánto, no sé qué No lo veo, es que yo no veo a God y un tío para ser campeón mundial y más ese campeonato mundial No lo veo ¿Cómo no lo vas a ver? Porque nos lo han puesto hasta en la sopa Es que es el John Cena moderno Vale, John Cena era un gran campeón El John Cena era un gran campeón, estupendo, pero es que creo que va a pasar como ha pasado con muchísimos campeones face que han llegado a títulos importantes, llega un momento en el que, jo que guay, las tres primeras semanas pero luego, cuando empiecen a desfilar los drius, los yo qué sé, los Bobby Lashley la gente grande, todo o sea, contra los que luche como underdog sin sentido para mí para mí personalmente va a aburrir o sea, creo que a la gente le va a aburrir en general por eso yo no digo que no pueda o sea, no digo que Cody no deba ganar sino que yo preferiría que a Roman le quitara el título otra persona que a mí personalmente me generase más yo creo que ahora mismo Cody no me lo genera no hay nadie nadie con más empaque y galones para quitarle el título a Roman Reigns es que es la historia o sea, es su historia no hay mucho más quiero decir si te paras a pensar Drew McIntyre muy bien pero para el otro título CM Punk muy bien pero para el otro título The Rock se especulaba en su día pero ya llegará el combate si es que acaba llegando contra Roman Reigns y el que te queda es el gran balobarte el que ha estado ahí por activa y por pasiva el que ha luchado con un pectoral roto un brazo roto el que es el euroamericano es que me parece que es la demostración perfecta del público medio estadounidense que ve lucha libre ostras, es que es Cody Rhodes es que es la representación de eso es que es el Hulk Hogan de los 80 correcto sí, yo no lo discuto pero es que no me gusta ese perfil también te digo que es verdad que yo en muchas ocasiones cuando hablábamos de luchadores campeones mundiales por ejemplo pienso el primero que me viene a la cabeza siempre con esto es Kofi Kingston muy bien la historia cuando llegue Kofi Kingston a ganar se cae y se cae por su propio peso porque no es talla campeón mundial ha sido un contexto y una situación predeterminada que ha sido casualidad se han eliminado todos los astros y se ha dado me pasaba con Big E por ejemplo también había gente que decía que era un buen campeón mundial a mí me parecía que era flojo vale pero no me lo parece de Cody Rhodes en absoluto ahora mismo con la epicidad la épica y la historia no ha tenido que pasar las de Cain y las de Abel para llegar aquí una pregunta cuando Cody sale de Oleli si ya todo el mundo sabe es porque viene a esto si si pero tú veías no yo tú en ese momento ese Cody que sale de Oleli estaba como para ganar el título a Roman Reigns yo creo que si yo creo que si desde el primer día además porque es que hay una cosa aquí importante y es que WWE no ficha a Cody Rhodes WWE ficha a Cody Rhodes siendo el American Nightmare que me parece una disquisición bastante importante es decir Vince McMahon va a Georgia a Mariota Georgia a la casa de Cody Rhodes a decirle ¿cuánto quieres que yo te lo doy porque quiero tu pack completo? es decir aquí ya estás buscando algo más grande que lo que tienes ¿por qué? porque es vicepresidente de la otra empresa porque formó tu rival porque de repente viene aquí y se convierte de indeseable a innegable la mítica frase desde el día que gana Seth Rollins en WrestleMania 38 me parece que su destino era indudable que era ser campeón de WWE y que WWE también lo quiso así desde el principio sí sí por eso creo que ese es el problema y vaya por delante que es que no no tengo yo nada en contra de Cody si a mí Cody me parece un chico estupendo y seguramente sea una fantástica persona pero la realidad es que se le ha se le ha en mi opinión se le ha sobreconstruido yo creo que le sobra un año eso es verdad se le ha telegrafiado tanto es más si tú me preguntas el año pasado yo como fan de Roman Reigns que soy del reino de Roman Reigns quería que retuviera Roman Reigns pero pero entendía que ganara Cody pero este año sinceramente me da la sensación de que se ha caído todo un poco aunque está súper over y a la gente le encanta y yo no estoy hablando de percepción de lo que veo del público porque lo que veo del público es indudable que quieren que gane Cody yo te hablo de lo que yo como yo analizo la lucha libre siento y es que a mí mi percepción es que Cody ahora mismo es una cosa que ya van a hacer porque la tienen que hacer porque la llevan construyendo mucho tiempo pero no sé si Cody va a tener recorrido cuando sea campeón no lo veo yo sí a mí no me cabe duda que WW va a poner todos los huevos en esa cesta en la de Cody Rhodes pero porque si no has perdido el tiempo claro entonces claro es que ese es el problema que ahora ya lo estás haciendo y es la sensación que me da porque realmente no veo a Cody no lo veo un ace pero fíjate fíjate ha sabido posicionarse como el protagonista cuando tienes un antagonista tan potente como The Rock ha sabido contrariarlo en algunos aspectos y ha sabido argumentar a mi parecer contra The Rock eso es muy complicado yo no te voy a decir que está al nivel de The Rock no te voy a decir que está al nivel de los más grandes de la historia porque Cody Rhodes no lo está y durante toda su vida nunca lo ha estado pero sí que es cierto que has construido a un tipo que puede llegar a esas cotas pero claro tendrás que darle el título primero sí 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 pero por ejemplo a mí personalmente me parecía mucho más orgánica otra historia que creo que hubieran sido un final más lógico a la que ha sido tu historia principal durante tres años pero con Roman Reigns te refieres previo a Cody Rhodes o posterior durante la época de Cody Rhodes Jey Uso en su momento Sami Zayn en su momento y no son mejores pero era como tenía que terminar la historia yo creo que no tenía que terminar con Sami Zayn que me parecía que era demasiado premio para una historia extraordinaria de las mejores que yo he visto jamás en directo desde luego pero que era demasiado premio y que el hecho continuaba y que había una historia muy potente que era la de terminar la suya misma de Cody Rhodes que en esencia es la historia de Dusty de su padre entonces creo que había algo muy potente que WW no supo explotar al 100% porque si te acuerdas el año pasado la historia era Cody Rhodes para con el título mundial o sea Roman Reigns era el portador pero Roman Reigns no era el rival y luego de repente se genera desde yo te diría desde WrestleMania 39 a SummerSlam una historia en la que piensas va a implosionar de Bloodline Jey Uso incluso te podría hacer las veces de campeón de repente llega SummerSlam vacío y a partir de SummerSlam para mí que es el colofón final del desastre no hemos tenido nada hasta que ha llegado The Rock y la rivalidad es The Rock Cody Rhodes y vuelve a tener un problema WW que es que Cody Rhodes va a batallar por el título pero realmente con quien está enfeudado es con The Rock entonces no sé hasta qué punto WW ha sabido construir bien la rivalidad una que fuese muy personal y que realmente nos enseñase los grandes problemas que ha tenido Cody Rhodes para llegar hasta aquí no lo ha hecho bien eso partamos de ahí porque no es normal que tú tengas a un tío tres años como la cabeza de tu empresa y lo opaque absolutamente con The Rock cuando viene o sea no lo veo normal bueno circunstancia de la vida la verdad o sea porque ha llegado The Rock a un nivel estratosférico pero el tema a mí también otra de los puntos por lo que sinceramente y que repito que entiendo perfectamente que la gente quiere quedar de Cody y me parece estupendo y va a ganar y no pasa nada pero la movida es Roman Reigns ha tenido una historia increíble durante tres años que merecía ser cerrada de una manera mejor y que además no afectaba en absoluto a la historia de Cody es decir si Jay Usho y pongo el ejemplo de Jay Usho igual que habría habría habido otros luchadores que con una buena historia lo podrían haber conseguido pero la mejor historia para mí fue la de Jay Romo si Jay le quita el título y luego Cody o sea luego Jay hace a los tres meses un turn heel y Cody le gana ¿no? pues maravilloso sí pero no sería no afecta en absolutamente nada una cosa a la otra pero es indudable que no sería tan fuerte al final tienes a un tío pero si es que Roman es como si lo estuviera ahora mismo ya pero no pero partiendo de la base de que puedo estar de acuerdo con eso ostras es Roman Reigns es Roman Reigns y te vende un main event de Wrestlemania porque ha estado en 830 main events de Wrestlemania porque va a batir el récord de Hulk Hogan este año muy fuerte eso muy fuerte con esos dos main events y además tío es que es un campeón legendario con una historia que es una de las mejores historias que se ha contado nunca jamás en WWE entonces teniendo todos esos alicientes ya puede ser desastrosa la construcción del Cody Rhodes contra Roman Reigns que te sale a cuenta tener a Roman Reigns en el main event ahora bien lo podrían haber hecho mejor si que me apetece más ver un Cody Rhodes contra The Rock que un Cody Rhodes contra Roman Reigns porque quieres que te diga también la verdad a mí realmente creo que con The Rock han cometido un error muy serio y es que bueno realmente no es un error bueno si lo es en parte pero el gran problema fue ellos quisieron hacer el de Roman Reigns se le echó todo el mundo encima cosa entiendo y ahora tienen el problema de que lo que han construido sobre la marcha pues igual que pasó con Kofi lo que tú has comentado antes orgánicamente por una digamos gestión también del público que se puso muy en contra de The Rock ha derivado en que acabemos hablando de de un The Rock Cody pero tú ahí es cuando tú tienes que redefinir ese camino y decir no 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 perdonad aquí el tío importante el campeón durante tres años el tío que solamente lo han pineado una vez en tres años este tío también también es cierto que The Rock ha aparecido mucho más y ha tenido mucho más tiempo eso influye también que es mejor para mí The Rock a nivel micrófono y a nivel manejador a la gente que Roman Reigns porque Roman Reigns ha sido gracias en buena parte a un todo que era la historia de The Bloodline cuando se cae The Bloodline cae él The Rock ya le puede pasar viento y marea que es el mismo consigo mismo entonces eso demuestra un poco también las tablas y los galones y de dónde viene y hacia dónde va pero creo que sí que le ha hecho un poquito de menos pero creo indudablemente que ese main event de la noche 1 va a ser espectacular porque es el combate que todo el mundo está esperando después de toda la movida es el combate que está esperando el combate que ha construido más WWE y quizá es ese combate el que te acabe de cerrar las ganas o no por ver el main event de la noche 2 a ver personalmente para mí el main event real es el de la noche 1 porque por lo que te decía la última vez que estuvimos hablando por el tema de si es predecible o no ese no lo es ese puede pasar cuestas cosas pero la noche 2 es evidente que da igual llueve duene nieve hay un tsunami en Filadelfia para ganar Kodi yo creo que sí y eso le quita y eso le quita para mí interés bueno también lo dijimos el año pasado yo también pensaba que iba a ganar Kodi desde luego y Kodi no y Kodi perdió yo yo no sé qué dije pero tengo en mente que dije que muy claro que ganaba Kodi Rose me equivoqué pero a eso voy a eso voy no me puedes decir el año pasado ya dije que no y luego sí este año está clarísimo este año es imposible es más mejor no te juegues nada por si acaso lo que quieras lo que quieras mira yo te voy a decir una cosa cierro cierro mi cuenta de Stanley no 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 la cierro si no gana Kodi cierro la cuenta esto te lo va a recordar la gente luego que lo sepas me da igual si es que va a ganar estoy tranquilísimo es lo maravilloso del wrestling y con esto cierro tío que es impredecible que tú dices que es muy predecible y que no sé qué y que no sé cuánto y de repente coge y ahora dice triple H que me ha apetecido el domingo por la mañana que gane Roman Reigns y gana Roman Reigns tío bueno esa es la magia de la lucha libre de la lucha libre de la lucha libre de la lucha libre CC por Antarctica Films Argentina